Quinto día de novenas en Enlace Televisión. La gran familia del canal de los barranqueños, el equipo técnico, humano y periodístico, disfrutó de una jornada de integración villancicos y oración. Luis Francisco Serrano, gerente general del canal con mayor audiencia en la región, agradeció a los televidentes su preferencia. Quiero a toda la comunidad de Barranca Bermeja expresarles mis agradecimientos y decirles que tengan una feliz Navidad en Unión Familiar y reiterarles que sin ayuda de ustedes y en la cual de todos ustedes, esta empresa no valdría nada. Por eso siempre lo llevo en mi corazón y les deseo una feliz Navidad para todos. Un 2017 lleno de retos y grandes triunfos para Enlace Televisión, también de reconocimiento a la labor cumplida de informar, de ser objetivos e imparciales. El gran equipo que tenemos, que me acompaña, como popularmente le digo a mis pelados, son muy valiosos en nuestra empresa. El producto se ve reflejado en las pantallas y por eso queremos siempre seguir adelante proyectándole nuevos productos. Este año estamos consolidando la radio virtual en Barranca Bermeja y seguro que vamos a posicionar al producto para que tengan la mejor información. Enlace Noticias, el canal de los barranqueños y... A todos Barranca Bermeja desearles una feliz Navidad y como siempre lo digo, vamos por más.